Esta noche en Raw, Cody Rhodes tendrá su primera lucha en el Show Rojo. Homos y MVP hablarán sobre el brutal ataque a Bobby Lashley. AJ Styles enfrentará a Damien Priest y mucho más. ¡Apala el Modo Lunes y enciende el Modo Raw! Yo sé que Telly Bullies y les rego todo lo que necesitan saber antes de que el Show Rojo comience. Voy a darle la distinción que mi familia se ha ganado desde que se la negaron. Y voy a hacerlo por ustedes. Voy a hacerlo por mí. Voy a hacerlo por mi familia. Y voy a hacerlo. Por el sueño americano, Dusty Rhodes. Después de seis años, Cody Rhodes hizo su regreso triunfal en WWE, nada más y nada menos que en WrestleMania 38. En Robbo's WrestleMania, Rhodes apareció en la marca roja por primera vez en más de media década para explicar el motivo de su regreso a casa y dijo que está listo para reclamar el campeonato de WWE y que lo hace para honrar a su familia y principalmente la memoria de su padre. El primer paso para la conquista del campeonato de WWE comienza esta noche cuando la pesadilla americana se enfrente a The Miz en su primer combate en Rhodes del 2016. ¿Comenzará Rhodes con el pie derecho a su ascenso a la cima o la celebridad le arruinará su regreso a la acción? Descúbrelo esta noche en Rhodes. ¡Tú no me necesitas a mí! ¡No puede ser MVP! Todas las cosas maravillosas que han hecho juntos. Fue campeón de WWE. Estuvieron uno al lado del otro. Y ahora exigiré a los hombres que lo ponga de pie. ¡El candado! ¡El candado! ¡El candado! ¡El candado del dolor! ¡Esa Nelson completa! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¡¿Qué es esto?! Omos no se tomó la ligera su derrota ante el todopoderoso Bobby Lash en WrestleMania 38 y de hecho MVP tampoco. La semana pasada el coloso irrumpió en el ring para exigir una revancha. Mientras el todopoderoso le hacía frente, MVP lo tocó por la espalda con un micrófono golpeando y reclamando al excampeón de WWE ¿No me necesitas? ¿No me necesitas? Antes de animar a Omos a continuar con la brutal paliza para enviarle un mensaje a todo el universo de WWE. Esta noche el nuevo protegido de MVP, Omos, estará como invitado en el VIP Lounge para juntos hablar sobre el ataque y explicar sus razones. ¿Qué tendrán para decir Omos y MVP tras la cruel traición? Entérate esta noche en VOL. ¿Es capaz de querer robarle una página al libro de Edge? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, que Edge no puede resistir a eso! ¡Recuerda! ¡Edge! ¡Edge! ¡Edge regresó después de muchos años! ¡Justo a tiempo! ¡No es fácil quitarse de encima! ¡A este hombre increíble! ¡Empingado! ¡Fuerte! Y ahora más seguro que nunca y unido a Edge. ¡El mensaje ha llegado a él! Damian Priest le ha dado la espalda por completo al universo de la R&E y ha aceptado el oscuro mensaje de Edge. Luego de que el arquero de la infame y la superestrella de clasificación R castigaran sin piedad a AJ Styles, cuando el fenomenal los enfrentó en RAW después de WrestleMania, esta noche el desquiciado Priest se enfrentará mano a mano con Styles. ¿Podrá AJ Styles emparejar el marcador o la oscuridad de Edge y Damian Priest se impondrán nuevamente? Es hora de que unifiquemos también los campeonatos en pareja. ¡Quiero que ustedes vayan a RAW y quiero que ustedes me traigan esos campeonatos en pareja de RAW! ¡Además! El viernes pasado en SmackDown, el campeón indiscutido universal de WWE, Roman Reigns, comunicó el siguiente paso para el linaje. Unificar los campeonatos de parejas de WWE. Y el jefe tribal encomendó a sus primos, los campeones de parejas de SmackDown Los Usos, a conquistar los campeonatos de parejas de RAW. ¡Tráiganme esos campeonatos! Dijo el jefe tribal. ¿Qué opinarán de todo esto los actuales campeones de parejas de RAW, Randy Orton y Riddle? Luego de una espera que se hizo eterna, finalmente Bir Mahan encontró el camino a RAW. ¿Cuál será el siguiente paso del león indio en el show rojo? Elayas está muerto y eso es algo que a todos nos quedó clarísimo. ¿Pero qué onda con Ezekiel? ¿Es en verdad el hermano menor de Elayas o nos están troleando? Entérate de todo esto y mucho más cuando ruesta leer en vivo a las 7pm México-Perú-Colombia, 8pm Chile y 9pm Argentina.